Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de vuelta y hoy traemos información fresquita. Llegó ahí como con un poquito de hype, como dándonos ilusión y la verdad es que... Sí, ayer el señor Prey me mandaba por ahí por privado por el WhatsApp, me decía Maka, mira que yo sé que a ti esto te gusta y digo vaya, 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 vaya si me gusta, vaya si me gusta. Lo estuve compartiendo ayer por la comunidad de Facebook, también por la comunidad de YouTube y bueno, vamos a analizarlo a ver qué podría ser, a ver cuánto de cierto puede tener. ¡Toma Moreno! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Claro, lo primero que puede suceder con esto es que muchos se pregunten Maka, ¿pero esto qué es? Porque vi muchas dudas ayer a lo largo del día cuando lo compartí por el grupo. Muchos decían, ¡Ah, pero la Switch va a ser de pago! ¡Oh, eso qué es! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Bueno, lo primero es que a ciencia cierta no sabemos si esta versión es real, no lo sabemos. Es una filtración y como todas las filtraciones son simplemente para crear hype o para crear ilusión en este caso o directamente por curiosidad o por al gusto de hacerla. Pero vamos a presuponer de que va a existir, si no que existe, sino que va a existir una versión física de Wild Rift para Nintendo Switch o para PlayStation 4 o para Xbox One, que también estaría muy bien. Mucha gente ha preguntado, ¿qué pasa? ¿Que para Switch va a ser de pago el juego? No, hijo, no, no, hijo, no. Tú vas a encontrarlo en el Store de Nintendo o lo vas a encontrar en el PlayStation Store o lo vas a encontrar en el Game Pass o lo vas a encontrar donde lo tengas que encontrar dentro de cada tienda de la consola y lo vas a encontrar de manera gratuita. Pero, pero, si nos hacen el regalazo, si nos hacen el regalazo de darnos una versión física de Wild Rift pues entonces se han coronado, entonces se han coronado. Y muchos dirán, Maca, pero una versión física, ¿para qué? Si lo puedo instalar desde la tienda, si lo puedo tal, si lo puedo cual, no tiene sentido. Es un dinero, no me lo gastaría nunca. Bueno, muchos de ustedes seguro que se gastan 100 dólares en una skin cualquiera, random. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Cualquiera sabe en qué se debe gastar su dinero. Hay quien se lo gasta en eso, hay otros que le pegan a esto, hay otros que... En fin, cada uno se gasta el dinero en lo que le apetece. Pero, pero, una edición física, en este caso, siempre viene acompañada de algún extra. Alguna skin exclusiva, alguna cosa muy, muy, muy... ¿Saben? Siempre viene acompañada de algo bonito. Siempre viene algo... Y bueno, a mí me hace mucha ilusión poder coger un cartucho, meterlo en la Switch y jugar sin tener que prácticamente instalar nada. O tener el cartuchito del Wild Rift con su cajica guardado. Me hace mucha ilusión, mucho más ilusión que muchas skins. Me hace mucha más ilusión. Aunque costara 30, 40, 50 dólares el juego, yo muy gustosamente lo tendría. Voy a poner la parte de detrás, ahí la pueden ver. Y podemos ver a Ania ahí con el Tibbers, Welcome Wild Rift... Ciertamente parece fake, parece fake. Pero bueno, a mí me da igual el hecho de que sea verdadero o falso. Porque estoy claro de que tal cual está no va a llegar así aquí a nuestro país. Ni a la zona europea, ni a la zona americana. Tengo claro que esta versión, posiblemente si es que es real, es una versión de las primeras que está saliendo. Pero puede ser que algún día abre un poco la posibilidad de que algún día hubiera una edición física. Porque yo no lo tenía contemplado. Yo en mi mente no tenía contemplado el decir, vale, va a salir una edición física de Wild Rift. No, saldrá en la Store de manera digital, al igual que en el Play Store y punto. No, pero ahora me abre a mí la posibilidad de decir, no, oye, que no es tan descabellado de que salga una edición física. Y yo, vamos, sería take my money, dámela, dámela ya, dámela ya. Es por muchos conocidos que existe una versión física del League of Legends original. Algunas personas lo dijeron ayer, Maca, es que me encantaría tener una edición física del LoL original. Bueno, tranquilos, espérense, no se malboroten. ¡Tachán! Aquí tenemos la edición física del League of Legends. Sí, la edición física del League of Legends que salió en aquel entonces. No sé si el reflejo les permite verlo, pero vamos a verla un poquito por ahí en acción. El CD, el libro de instrucciones, el manual del juego. Como pueden ver por detrás también, no sé si pueden leerlo por ahí. Cuando el equilibrio del poder, vale, en fin. Está ahí en completo castellano, a todo color. Esto es una joyita, señores. Esto a día de hoy, no sé, no es por el valor que valga si lo van a revender. Es el valor sentimental de decir, oye, que el LoL llegó a ser un juego increíblemente potente, pero cuando llevaba prácticamente unos meses salió esta edición física. Yo me la compré porque me gustó. Y luego, 10 años más tarde, se convierte en un juego de culto totalmente. En un juego ultra mega conocido por todo el mundo. Aquí la tienen. Entonces, poder jugar a Wild Rift en esto, tener su edición física, poder ponerla en la televisión, porque esto también tiene el modo TV, junto con la Play, junto con la Xbox One. O sea, es que abre un horizonte muy grande de posibilidades, pero yo, desde luego, una edición física así más o menos. Miren, aquí pueden ver una edición física del Zelda. Pues, un cartuchito ahí, que tú tengas un cartuchito ahí de Wild Rift así. Esto no tiene precio, señores. Sé que para muchos de ustedes no tiene la mayor importancia una edición física. Dirán, Maca, yo no me gastaría jamás 40 o 50 dólares en una edición física. Además, no me apetece jugarlo en la Switch. O además, es que yo en el smartphone me apaño. O además, es que ya de por sí tengo un smartphone de gama baja. No tengo para comprarme la Switch y mucho menos para comprarme una edición física. Esto no me interesa. Estoy 100% de acuerdo en que muchos de ustedes se encontrarán en esa tesitura. Pero, pero, la gente que podemos ahora mismo tener esa ilusión, o la gente que puede que tenga ahí la posibilidad de decir, bueno, voy a guardarme un dólar cada día. Voy a guardarme un poquito en una hucha porque me quiero comprar la Nintendo Switch. O voy a guardarme, o voy a intentar trabajar unas semanas ahí. O voy a intentar hacer esto. En fin, hay mil maneras, ustedes lo saben. Seguro que muchos de ustedes también están en su casa todo el día y podrían estar haciendo otra cosa. Así que, bueno, tirón de orejas por un lado o por el otro. El caso es que a mí me gusta mucho la idea de tener una edición física de Wild Rift, al igual que tengo la del LOL. Me gustaría tener en el armario, ahí en la estantería, junto con los demás juegos, me gustaría tener la edición física de Switch. Aunque luego lo jugará en smartphone, porque es muy probablemente que no haya crossplay. Porque sería un poco injusto, ¿no? La gente que jugará en mando, como en Play, como en Xbox, como en Switch. Esos tres sí que son compatibles, porque se juega de igual manera. Pero la gente que juegue en smartphone, que tiene el táctil, tendrá cierta ventaja. Digo yo, salvo que a Riot se le ocurra una manera exclusiva y revolucionaria de jugar al Wild Rift en los mandos, en los control pad. Pero yo, hasta el momento, lo que llevo yo pensado en mi mente, diría que tienen ventaja los del smartphone. Así que, no hay más huevos que separarlos del smartphone que los de consola. Pero bueno, aún así, todos los de consola, si hay crossplay entre ellos, va a ser alucinante. Van a tener ahí un buen potencial. Y ojo cómo se puede ver un Wild Rift en una Play 4, a full gráficos, o en una Xbox One, o incluso en la Switch, que ya les sobra, ¿no? Porque la Switch tiene un buen chip, tiene ahí un buen... Tiene el Tegra S Evolution y eso, vamos, ahí es... Bueno, como se llame, ¿me entiendes? Da igual. Tiene ahí el chip, ahí top power, y eso te saca ahí los gráficos a tope. O sea, va a ser como jugarlo en un smartphone de gama muy, 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 muy alta. Y bueno, yo en una Play o en una Xbox One ya ni os cuento. Eso en la tele, jugándolo a full gráficos y tal, eso va a ser pasote. Entonces, ya no solo la edición física de Nintendo Switch, sino la edición física de PlayStation 4 o la edición física de Xbox One, cualquiera de ellas. Yo tengo una Xbox One también ahí. La Play 4 no me la pillé, pero bueno, ahí tengo la One también. Me gustaría más para la Switch. Si me dan a elegir cualquiera de las dos ediciones físicas, me compraría la de la Switch. Solo por el hecho de... Y ya lo del cartuchito sería ya un extra añadido. Lo más probable es que en la caja de la edición física de Wild Rift, si es que sale, lo más probable es que haya unas tarjetas, una tal, un código con alguna skin exclusiva única de Nintendo. Imagínense una skin ahí temática de Zelda o algo así, no sé. Me parece una auténtica locura, pero solo la podría tener el que se comprara esa edición física. Mucha gente dirá, no vale la pena 40, 50. Aún no hemos visto el precio, yo estoy especulando, pero no vale la pena 40, 50 pavos para una skin, para una caja de plástico con un papel. Hay tantas cosas que no valen la pena. ¿Vale la pena un montón de píxeles que son las skins por 100 pavos que no las puedes tocar? Por lo menos esta caja la puedes tocar, la puedes... Mira, la puedes hacer cosas, le puedes abrir, la puedes enseñar, la puedes leer. Una skin no puedes hacer nada más que ponértela en el juego y el día que cierren el juego que... En fin, no vamos a entrar en el debate, de verdad, en el que cada uno se gaste lo que le salga el rabo. Que eso es una batalla perdida, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero bueno, yo estoy ahí simplemente dando mi opinión. El caso es que estoy muy ilusionado con la edición física de Wild Rift para Switch. Me parece un acierto. Me parece que Riot tiene totalmente la potencia para poder hacerlo, que no necesita. Y dice, es que, por ejemplo, si sale un juego que es indie, que se lo piensa, que lo sacamos en digital, que no lo sacamos, que va a tener tirada, que la distribución, que tal. Pero Riot puede sacar unas cuantas ediciones limitadas, puede sacar unas cuantas ediciones de coleccionista, incluso un pack coleccionista. O sea, pueden sacarte la edición coleccionista con la estatua de Annie, con su... Y sacarte los 200 pavos y los van a vender todas y se van a agotar desde el día uno. Van a estar agotadas las reservas, todo prácticamente. O sea, sería algo boom total y lo pueden hacer si quieren. Así que bueno, por ahí por la derecha podemos ver ahí como unas hojas como de combos o no sé, no lo tengo muy claro. Pero lo que sí que no tengo claro es que sea la versión definitiva o que sea una versión real. Simplemente parece una filtración rara o un montaje como si yo cojo la caja esta, me voy a la copistería, le hago un diseño de la Nintendo Switch, le pongo ahí Wild Rift, le cambio el papelito y lo... He hecho unas fotos y ya pa'lante. O sea, que no os da la garantía. Este vídeo no es para decir, guau, pues hemos encontrado ya confirmadísimo. No, esto no es para decir eso, este vídeo es para intentar ilusionarnos, para la gente que pueda decir, ay, pues puede ser, es muy posible, es muy probable. Así que bueno, hoy vídeo de opinión, traeré muchos más de estos, tanto de información como de debate, como de charla, en fin, va a traer mucho que hablar Wild Rift. Y este es uno de los vídeos de opinión, espero que hayan disfrutado con la charla. Espero pues que sepan ustedes ahí interpretarlo y espero el debate por ahí bajo respecto de este tema. Espero que la gente pues me diga, pues sí, pues yo me compraría la Switch o no me parece que se vaya a jugar cómodo o me parece que sí o yo me lo compraré en Play 4 o vaya tela o yo ni sabía que iba a salir para consola. En fin, hay disparidad de opiniones, disparidad para el debate, pero yo estoy convencido de que la versión de Nintendo Switch va a ser muy jugable. Yo ya probé Arena of Valor, ya lo probé, de hecho, está gratuito, lo puedes probar cuando quieras. Lo que pasa que la versión de Arena of Valor pues se ha quedado como por detrás de la versión de Smartphone. Si ya la versión de Smartphone está quedándose un poquito desatendida, pues la versión de Nintendo Switch está como súper desatendida, pero no puede ser todo en la vida. En verdad, Arena of Valor pues lo intentó. Wild Rift yo creo que no va a ser igual. Wild Rift, imagínense los torneos, por un lado las consolas, por el otro lado los Smartphones, el League of Legends original. Yo me imagino eso y es que, vamos, es que cuadra perfectamente. A la Nintendo Switch le viene genial un MOBA de este estilo, a la Play le viene genial porque ¿cuánta gente con la Play ha estado deseando poder jugar al LoL durante todos estos años? La mayoría están jugando a Fortnite, la mayoría están jugando a lo único que pueden jugar. Entonces, ¿cuánta gente ha estado intentando jugar al LoL y no ha podido? Ha tenido ahí la posibilidad de tener un PC, de comprame un PC, comprame un ordenador para jugar al LoL y ahora van a poder jugar teniendo una Play 4. Además que va a salir la Play 5, posiblemente también salga para Play 5, pero ya es que no necesita tantos gráficos. Yo no me imagino el Wild Rift con Ray Tracing y eso es imposible, pero si sale para Play 5 y sale para Play 4, ¿qué saldrá? Sale para Xbox One, sale para Xbox One Series X, que ahí sí que hay Smart Delivery, ahí no hay problema, ahí va a haber compatibilidad. Pero si sale para esas consolas a full gráficos, en una pantalla, en grande, incluso puede que mueva a 4K, ya no lo sé. Es que hay tanto que debatir sobre el tema de las consolas porque abren un abanico de posibilidades tan grandes. Imagínense que tengas soporte el juego de Wild Rift para 4K en pantallas grandes, que lo puedas ver a 4K. Eso va a ser impresionante, o sea, no va a haber algo igual. Eso va a ser increíble. Así que bueno, sí que es cierto que posiblemente las versiones de consola tarden mucho más en salir. Pero bueno, nos tendremos la paciencia, mataremos el gusanillo con el smartphone, no queda otra. Así que bueno, mucha gente estará esperando esta noticia, mucha gente estará diciendo Maca, por fin, ya coño, las consolas que lo saquen ya, que den una sorpresa como el Valora. ¿Nos imagináis que acaba la beta esta brasileña y filipina y lo sueltan en global para todo el mundo? Se explota el mundo, se explota el mundo, todo el mundo se volvería loco. Y Riot es muy de hacer este tipo de vainas. Así que esperemos que se les vaya la bola y que lo hagan, que se queden muy contentos con el resultado de la beta brasileña, que se queden muy contentos con el resultado de Filipinas y que digan, bueno, esto es a tope, vamos a por todas, vamos a muerte. Así que bueno, señores, el vídeo de hoy acaba aquí, ha estado bien, creo yo, hemos analizado varias cosas. He enseñado por ahí la joyita de la edición física de League of Legends, que solo tengo yo, vamos, con un candado dentro de la caja fuerte, junto con todas mis pertenencias más queridas. Y bueno, está bien, ¿no? Yo creo que ilusionarnos por una versión física de Nintendo Switch está bien. Yo creo que es lo que... la alegría de los videojuegos se compone de eso, de esas pequeñas cosas. El próximo vídeo va a tratar de los dispositivos de smartphone que han sido ahí analizados en la beta. Hay una lista bastante grande de dispositivos confirmados de que funciona. Y un poco para tranquilizar a la gente sobre que si no me va a ir el juego, si tal, el siguiente vídeo va a ir de eso. Así que estén atentos, estén atentos al canal. Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse ahora mismo porque muy pronto llega mucha oleada de información y no se pueden perder todo esto. Ha sido un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre digo, vamos que nos vamos.